¿Qué vamos a hacer hoy? No tengo ni idea. Está Levi y Fargan conectados. Vamos a soltarle un Yepa. ¡Yepa! ¡Yepa! A ver si tiene alguno de ellos un arco con reparación, gente, y terminamos lo que empezamos la última vez. ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Yepa! ¿Qué pasa? ¿Se vale cómo está? ¿Qué pasa, Adolito? ¿Qué querías? ¿Un arco con reparación? ¿Qué estabais haciendo? Pues básicamente con el tema del Erebus. ¿Qué es eso? Una dimensión nueva. ¡Sí! Te has perdido, te has perdido. Madre mía. Te llevo dos arcos. Te llevo uno con reparación y uno con reparación y poder cuatro que obviamente se vende más caro. ¡Uh! Solo quiero reparación. A ver, métete en el agua. Esto es para ahuyentar a los bañistas de mi casa. Tía, qué guapo, ¿no? ¿Has visto? Es un tiburón de verdad. No es un disfraz, eh. ¡Ah! Que lo tienes agarrado con las manos. Vale, vale. No entiendo, no entiendo. Claro, claro. Me he agarrado con las manos, pero se queda así. Vale, vale. Quiero que eres un disfraz de verdad y todo. Mira qué bajito soy. Esto si lo mires por detrás. Mirad. Este es un truco perfecto. Que alguien se meta aquí en el agujero ese. Ok. No hay nada, no hay nada, eh. No hay nada, ¿vale? Ya lo miras. Atento, eh. Atento. ¡Adi! ¡Qué asco! ¡Qué peste! Os voy a mostrar algo mamadísimo, eh. Que yo me cae que lo sabíais. Un arco normal y corriente. Yo disparo una flecha y salen cinco. Ah, pero eso ya estaba, hombre. El multishow no estaba. El multidisparo. Impresionante, impresionante. Claro, gracias, Lely. ¡Increíble! Gracias, Lely. Esa es la reacción que yo esperaba. ¡Espectacular! ¡Guau! ¡Guau! ¡Alesby! Le contamos nuestro secretito a este búho de mierda. Oye, por favor. Me quería que no escuchaba, perdón. ¿Y secreto? Sí. ¿Y secreto? Vale, el secreto. Es algo que nadie en Karmaland tiene. Pero, Lolito, con el shift click derecho lo puedes coger, eh. Es verdad. Le puedo abrazar, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, eh. Atento, Fargan. Yo con la presión no puedo. ¡Ah! ¡Elmo! ¡Ay! Le está abrazando a Elmo. ¡Elmo! Yo le hago a él, mira, mía. ¡Brrrrrr! ¡Jajaja! 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 Se te ha puesto la boca roja. ¡Jajaja! ¡Jajaja! A este niño, eh. ¿Cómo se suelta? A ver, ya está. Que me quedo que había desaparecido ya que susto. Ah, yo también. ¡Uf! Ese es nuestro tremendo secreto. El tema es, ¿qué hacemos con él? Nada. Absolutamente nada. Algo perverso habrá que hacer. Yo se lo dejaría a alguien de Kármala para que lo inculpéis y lo metéis en la cárcel porque esto es ilegal. Ostras, me parece bien, me parece genial. Pero tiene que ser alguien al que podamos ver nosotros que lo tiene y hacer una foto con una cámara. Exacto. Se lo colocas y le hacemos una foto. ¿A quién? ¿A Alex Vick? Pero, ¿a quién elegimos? No sé, ¿a quién le tienes ganas? ¿Hay alguno en especial? Es que ya con Vegetta ya lo hemos tomado hoy. A ver, podéis hacer combo completo con Vegetta o no sé. ¿O elegir vosotros? Yo pongo la herramienta. Ustedes, el objetivo. ¡Ah! Hostia, cómo mola tú. Entonces, ¿a quién se lo dejamos? ¿A Luzu? Venga, vamos. ¿Pero tenéis la cámara de fotos? No tengo cámara. ¿Tienes tu cámara aquí, Lolito? No, yo nunca he tenido una cámara. Pero dejadme un segundo que me voy a hacer mi arco en un 0,2. Vale, gente. Yo me despido. Que vayas bien las fechorías. Venga, Fargan. Chao. Chao. Ya tengo el arco más mamadísimo de Kármala. ¿Te puedo pegar un flechazo a ver cuánto te quito? Vale, pero espérate. Déjame quitarme la armadura que... Vale. A lo mejor te mato de una, ¿eh? Bueno. A ver, ¿puedo ya? Tengo el pecho muy duro. ¡Oh! Ya me cago en 10. ¡Oh! 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 Le podemos hacer una foto a cada uno y ya está. Y ya decidimos después a quién es. Pero es complicado porque solo vamos a poderlo hacer fuera, ¿sabes? Ah, claro. Y Casa de Luzu creo que a lo mejor nos podemos colar por algún lado. Ah, lo suyo es que esté dentro de la casa, ¿sabes? Claro, claro. Esto es que son las horas jugadas aquí. Las que más horas llevamos en Kármala. Y esto lo que va a muertes. Ah, ¿411 muertes veces he muerto yo? Sí. Tengo que esforzarme más y estar el primero. Sí, sí. ¿Quieres que te mato aquí? Son simplemente... No, 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 no. No tengo muy claro la verdad que será esto. Mira, ahora estoy con un filete. ¡Hostia, qué guay! Voy a poner... Un poco de pluma, Rubio. ¡Eh! ¿Podemos hacer una cosa mejor? Podemos coger alguno de las cabezas que están aquí e incriminar lo peor todavía. ¡Incriminamos, incriminamos! Aquí, aquí. A este, a este. Vamos a incriminar este. No, ese no, ese no tiene buena gente. Ese es tan tranquilo. A Fargan podrirse. No, de verdad. Aquí queda Rubius o Vegetta, ¿verdad? Es que Vegetta no cuela. Pero a ver, ponte la cabeza más pequeña igual. No, no, no. Es perfecta, es perfecta. ¡Madre mía! Los reyes de la incriminación. Guay, se lo dejamos ahí y seguro que... Y luego lo dejamos en el pueblo, una foto gigante de esta de Ola y Pico. Como una denuncia. Está afilado. Tienes cerdo y pollo acróbata, tú, de locos. Pero han sido meses y meses de entrenamiento. No, no, ya me imagino, vaya. Mira, le hago yo la foto desde aquí y está perfecto. ¡Perfecto, tío! No hay fisuras en este plan. Vale, a casa de Rubius. Además, en casa de Rubius se puede entrar y de todo, si es que no tiene nada de seguridad. Entonces, easy peasy. Aquí, aquí, aquí. Aquí, junto de nieve. Al lado de su mujer. Sí, sí, sí. Mira, Lely. Lo que pasa es que como... Tienes que hacerla esta muy rápido, ¿no? Y si te pones tú mejor esto, porque así tú sacas el elmo rápido y yo te hago la foto. ¿Sabes cómo lo vas a sacar tú? Toma. A ver, pero lo suyo sería que me hiciesen la foto a través de una ventana o algo, ¿no? Porque si no es un poquito cantoso, ¿no? Vaya, he hecho una foto, pues es normal. Esta la quemaré luego. A ver, voy a intentar fuera. Lleva, es que el problema es que se te ven los brazos, tío. Es que no sé por qué en la cámara no sale lo de... ¿Y de espaldas también? Claro, pero de espaldas... O sea, se ve que es Rubius. Yo creo que sí que se ve que es Rubius. Sí, ¿no? Además, así es más realista, ¿no? Porque tú me estás haciendo las fotos sin que yo te vea, ¿sabes? Perfecto, 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 perfecto. Cuando quieras lo ponéis. Venga, os lo pongo, ¿eh? ¡Échate un poco para atrás! ¡Más! ¡Se va! Que me he quedado sin... ¡Cóbelo, póbelo! ¿Cómo? Con el sincrito y derecho. ¡Ay! Así, así, póntelo así, cogiendo mejor, que tantos somos. ¿Pero así no se me ve los brazos? Sí, 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 se te ve los brazos, sí. Vale, pues me pongo de espalda y cuando tú me digas lo pongo. ¿Dónde lo pongo? Lo pongo con los dos cuadraditos aquí, ¿no? Vale. Es que se te ve los brazos, tío. Ya, pero me tengo que poner así, ¿no? Sí. Vale. Pues cuando tú me digas lo pongo. Venga. Vale, tengo una, tengo una ya. Cógelo otra vez, cógelo otra vez. ¡Uy! ¡Me encanta, me encanta! A ver, a ver. Ah, también puedo bajar un poquito las escaleras. Ay, ponerlo justo ahí, me parece correcto. Claro. Corre, dale, déjalo, déjalo ahora, déjalo ahora. ¿Pero dónde estás? Pero baja un poco, baja un poco, baja un poco, baja un poco. No te preocupes, eso es lo que menos te importa. Vale. Mira para arriba, ahí está, dale, suéltalo. ¡Ole, ole, ole, ole! Esta sí está buena, esta me gusta, Lolo. Esa está bien, esa está bien, me gusta esa escuela. En plan... ¡Oh, sí, 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 se ve la cabecita, se ve la cabecita! Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta, vale. Pues esta hay que papelar el pueblo con estas fotos. ¿Tienes la foto? Eh... no. Ah, sí, sí, toma. ¡Uy, lolito, uy, lolito, uy, lolito, que esto me ha dado! Aquí tiene fotos, a ver, voy a cotillearles sus fotos privadas. Buah, seguro que tiene una sesión ahí de Niemex. ¡Oh! Tiene como un bebé, Brian Dobluke, como en un sitio extraño encerrado, eh. Sí, 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 tiene fotos de un bebé que está encerrado en algún lado. Y parece encerrado en la casa de Vegetta, eh, porque se ve, se ve las escaleras. Mira, hay una foto del niño ya mayor con Vegetta. A Jesús Gil no se le ha vuelto a ver el pelo, eh. Ah, y la gente se quejaba de mí, eh. ¡Ojo! Sí, 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 se ha pirado con el dinero de los contribuyentes y si te he visto no me acuerdo. Y yo sigo aquí dando la cara, eh. Reclamo mi puesto como alcalde de nuevo. Vale. Entonces ahora no hay ningún alcalde en la ciudad. Pues hace tiempo que no lo veo, lo mismo está aquí en el ayuntamiento trabajando, pero no lo sé. Vale, pues pongo esto aquí. Bien grande y gorda. Se ve, se ve, en plan, se ve. Te tienes que fijar, pero bueno, es una foto hecha escondida, pillándole un fragante, o sea que tampoco tiene que estar posando. O sea, hay aquí el reflejo de la ventana. Claro, claro. No, no, no. Joder, lo que quita el tigre. Le mete un flechazo y lo mato, eh. ¿Dónde estás? Aquí está, aquí está, aquí está. Está por aquí, te lo juro. No me lo he inventado, eh, te juro que había un tigre. Bueno... Ha sido este, ha sido este. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Este tigre, este tigre! ¡Con Lely, no! Tío, pero es que cae un flechazo con el tigre, tío. Me cae un 10. Qué mamadísimo está este arco, me encanta. Y yo la próxima vez que venga digo... ¡Vaya! ¡Vaya, Rubius! Habrá que... Bueno, es que cuela mucho. Se le ve ahí, se aparece que la neta... Sí, es que está perfecto. Esta noche es el fin de Rubijeta. Rubijeta. ¿Es Rubijeta? Ni idea, la verdad, me la acabo de inventar, lo menos, eh. Es que creo que era Rubijeta, pero me gusta Rubijeta. Es como más... ¿Para poner en la revista Bravo? Sí, me da así. Rubijeta me cuadra más. ¡Coño de la verdad! Hostia, pero ¿cuáles eran las probabilidades de esto? O sea, ¿cuáles son las probabilidades de esto, Lolito, tío? ¿Cuáles eran las probabilidades de esto? Pero bueno, ha pasado, ha pasado y tenemos que asumirlo. Vamos a intentar volver a poner los bloques así, como si nada. O lo podemos dejar para que se crea que Vegetta, al venir aquí y pillarlo, le ha dado ahí una embolia, se ha cabreado y le ha hecho esto. Perfecto. ¿Sí? Me gusta. En la foto pone quién la hizo. ¿Sí? Hostia, sí, es verdad, sí. Ah, apuntose, apuntose, olvídate, olvídate. Sí, 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 sí. Olvídate. Amortamos esta parte del plan, lo dejamos con lo otro y ya está. Con la grande está bien, con la grande. Ah, pero igualmente, con lo de cambiar el dueño de las cosas, puede poner que la ha hecho Vegetta y entonces ya sería más todavía. Creo que eso solo se le puede hacer al Security Crafts, no tengo muy claro qué se puede hacer con todo en la vida. Ah, vale, vale. Bueno, ahora sí me voy, Lolito. Venga, Lely, hasta la próxima. Y ya te veré, bueno, hombre. Chao, chao. Hasta luego.